Estamos de regreso aquí en Cable de Noticias para contarles que en el sector de La Hornilla, en la comuna de Santo Domingo, se ha llevado a efecto un operativo de esterilización de mascotas. 60 entre perros y gatos fueron favorecidos con este proyecto de la municipalidad, que además se llevó en conjunto con dos organizaciones de apoyo a los animales. Practicar la tenencia responsable de mascotas es el objetivo principal por el cual el municipio de Santo Domingo, y gracias al apoyo de las fundaciones Estuca y Compasión for Animals, se pudo llevar a cabo un nuevo operativo de esterilización de 60 mascotas en el territorio comunal, de forma gratuita, como asimismo la capacitación de 20 profesionales veterinarios chilenos en nuevas técnicas de mínima invasión de este procedimiento a través de la organización SPAI México. Hay dos fundaciones que contactaron al alcalde, él nos pidió poder organizarnos y con ellos trabajar este operativo puntual, la fundación Estuca y Compasión for Animals, donde ellos tenían el contacto con unos veterinarios mexicanos, y que vienen a enseñarles a otros veterinarios, porque esto no solo están trabajando con Santo Domingo, sino con San Antonio, Peñalolén y Casablanca, de una técnica nueva. Estamos capacitando, es el primer seminario ChileVet, y estamos capacitando alrededor de 18 o 19 veterinarios chilenos en una técnica de mínima invasión, y además mostrando la logística de un buen operativo masivo en la ciudad de Santo Domingo. Para nosotros ha sido un agrado poder estar acá compartiendo técnicas de esterilización, nuestro aliado con Fundación Estuca y los veterinarios que vinieron y viajaron de México con la organización de Spey México, ha sido un agrado poder educar y compartir este momento entre veterinarios, entre la comunidad, para nosotros es muy importante. Este operativo de esterilización de estas dos fundaciones se ha llevado a cabo en las ciudades de Casablanca, San Antonio y Peñalolén. La idea es poder complementar la técnica que ellos ya tienen, para que tengan más herramientas y así los operativos de esterilización sean cada vez más, más rápidos y puedan más perros ser beneficiados con las esterilizaciones. ¿Por qué? Porque el problema del abandono de perros en Chile es muy grave y la única manera que podemos ayudar es con la prevención, y eso tiene que ver con la esterilización y con la educación. Es algo novedoso y lo que están haciendo es entrenar a veterinarios chilenos, entonces el operativo es más grande de lo que uno ve así solo como mirando desde afuera. Es valioso, el cariño por los animales va de la mano de una cosa responsable y que perritos que nacen cuando los propietarios no quieren perritos tienen un destino muy triste. Es por ello que el municipio hace un llamado a la responsabilidad que significa adoptar y tener una mascota, como asimismo el sensibilizar y educar en el cuidado y bienestar de los animales domésticos. Importante la tenencia responsable de mascota, además también viene esto del chip electrónico que ahora es una obligación legal.